¿Por qué no puede contarnos lo que hizo esa noche? Porque soy un caballero. Y yo soy Dulcinea del Toboso. Yo no tuve nada que ver con ese robo. Tienen que creerme. Les recomiendo que nos diga qué hizo durante el tiempo que no estuvo frente a las cámaras de seguridad. Pues le voy a hacer otra pregunta. A ver si tenemos más suerte. ¿Revisó el material grabado cuando regresó? Sí. ¿Cómo hago siempre? ¿Por qué lo preguntar? Porque faltan cinco minutos. Concretamente, de las dos y cuarto a las dos y veinte, las cámaras no grabaron nada. Eso no puede ser. Las imágenes lo demuestran. ¿Qué hizo durante ese lapso de tiempo? No hace falta que nos siga mintiendo porque es que las pruebas le delatan. Está bien. Tengo una aventura con una mujer. Me fui de mi puesto de trabajo para encontrarme con ella. Pero... Vamos a ver. ¿Esa mujer puede corroborar que estuvo con usted esa noche? Preferiría que no. Claro. ¿Y por qué? ¿Porque el caballero las prefiere casadas? ¿O que es mentira, quizá? Es la mujer de mi jefe. ¿Por qué? Me encontré con ella en una de las habitaciones del hotel. Pero cuando volví a mi puesto y revisé las grabaciones, no había nada raro. Pues que sepa que sin la coartada de su amante, todas las sospechas recaen sobre usted. Deberon de aprovechar mi ausencia para cortar las grabaciones y acceder a la vitrina. Mire, nuestra obligación es llamar a la mujer de Enrique Romero y tomar la declaración. Así que si usted prefiere facilitar su contacto o si no, pues hablaremos directamente con el señor Enrique Romero.